vamos a pasar esta hermosa ciudad de honduras que queda aquí exactamente en el centro de centroamérica sólo quiero mostrarles cómo se ve esta impresionante lluvia que tenemos allá al fondo documentando esta travesía en época lluviosa que no es cualquiera no es cualquiera que se atreve a venir manejando de moto y 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 una de las complicaciones que uno sufre andando en moto es la lluvia ahorita vengo de la sierra de montesíos del sector de marcal a la paz de hacer de visitar la sierra de grabar un vídeo ahí y ya voy en dirección a la sea 5 pero está cerrado todo esto de agua acá una pequeña lluvia que molesta la verdad de la visibilidad pero aquí vamos el objetivo es seguir hacia adelante logrando pasar creo que como hay agua esto ya 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 cambia un poquito porque está esta brisa acá un poco picante esta es una región donde usualmente llueve siempre en estas épocas del año por eso hay que uno venir preparado tomar todas las medidas necesarias para poder venir viajando aquí en moto si no logro narrar pues más adelante es porque voy a ponerle un parcho que lleva aquí la cámara para sellarla por completo ya que son totalmente contra el agua entonces eso me va a ayudar mucho pues a poderme dirigir ya que aquí ya está más pero el agua puedo notar que más adelante aquí por comayagua si me voy a comer una buena tormenta una buena mojada de las buenas vamos viajando aquí con esta lluvia que nos ha tocado enfrentar este día de hoy quiero documentar eso es muy importante pues qué documentar cómo es la vida de un motoviajero verdad entonces por eso he decidido venir grabando aquí en la carretera para que ustedes vean todo lo que uno enfrenta andar bolsas es bueno bolsas impermeables para meter algunos objetos que son eléctricos dentro de esas mismas bolsas porque eso le ayuda bastante a uno a evitar agua gracias a todos mis suscriptores pues que apoyan mi contenido que ven mis vídeos y que hacen crecer este canal bueno aquí voy viajando en esta máquina una kmf de baja cilindrada una kmf 150 y aquí estoy parado en la sea 5 en jurisdicción de muy cerca de comayagua así se encuentra el tránsito este día domingo de julio por este sector muy bonito este valle pero la verdad es que cuando uno se encuentra con lluvia otra historia es aquí se revive verdaderamente el instinto biker pero voy a seguir primero dios pues sea poco el trayecto ya voy aquí en en esta subida está pendiente de la cuesta de la virgen subiendo y observando este hermoso panorama que hay aquí debido a que ha llovido y que por consiguiente todos estos terrenos se ponen bien verdes y creo que van a hacer un mirador bonito ahí pero casi no se ve pero donde he logrado he divisado que se ve un poquito mejor este t desde desde la curva que está aquí más arriba no veo signos de lluvia que haya llovido pero el clima está rico 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 para venir grabando y haciendo este motoblog de carretera que imponente paisaje ahí abajo queda el valle de comayagua todo el valle de comayagua usted puede divisar desde acá aquí hay muchos motoviajeros que van viajando también ahorita a esta hora wow con una niña wow y aquí estamos ahí al fondo podemos ver el valle de comayagua y estamos aquí prácticamente en esta curva de la muerte que le llaman la curva de la muerte pero no, no es tanto la la condición bueno, quería comentarte casi no me gusta aparecer en los videos porque el objetivo del canal desde un inicio yo le llamé al canal panorámica 504 para poder grabar lo que yo veía desde mi perspectiva hacia afuera panorámica porque no me gusta salir mucho en los videos pero he visto que a las personas le gusta bastante algunos blogueros acá de Honduras que he visto yo que tienen muchos suscriptores pero es porque creo que ellos aparecen en los videos ellos salen pero mi objetivo desde un inicio fue grabar el entorno desde mi perspectiva hacia afuera por eso le nombré panorámica 504 pero si te gustaría que yo apareciera en los videos ahí déjame en los comentarios si te gusta que aparezca ahí para poder hacer más motoblog que aparezca yo en los videos muchas gracias ya estamos muy cerca de los 4000 suscriptores y espero lleguemos a la meta pronto un saludo grande dios les bendiga y aquí vamos seguimos con el pie firme para poder seguir documentando Honduras en moto soy un catracho en moto no te olvides suscribirte y compartir este video muy bonitos paisajes los que hay aquí la verdad ya empezó a llover y hay unas linduras preciosuras de paisajes acá es que yo amo bastante lo verde antes aquí era una arboleda de pino que daba gusto pasar por acá pero la verdad está pelado pelado todo este sector ya pero es muy bonito venir documentando acá y sentir lo fresco de la montaña sentirse en armonía plena con la naturaleza porque uno tiene que tener esa convicción plena de que somos seres vivos y que nos ayudamos mutuamente nosotros cuidando las plantas las plantas que son el principal recurso energético de lo que es la vida son los primeros en la cadena alimenticia sin plantas no hay seres humanos pero sin seres humanos las plantas pueden sobrevivir entonces nosotros tenemos que cuidar las plantas principalmente los bosques de pino que hay aquí en nuestro querido país Honduras me he detenido aquí en esta sección de la carretera porque quiero hacer una toma del drone vamos a esperar que pasen estos bikers para que tú veas lo hermoso que es nuestro país Honduras una chulada nuestro país es una hermosura voy a hacer una toma aérea desde este sector ahorita mismo te la muestro ¡Suscríbete al canal! La carretera CA5 es la principal vía de comunicación entre Tegucigalpa y la zona norte de Honduras y de gran importancia para el país por la relación que se establece al producirse un fuerte intercambio comercial y de personas entre las diferentes ciudades Este tramo carretero une las dos ciudades importantes de Honduras Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente Su ampliación comenzó en el año 2004 con la denominada cuenta del milenio Este programa fue creado en 2004 y pertenece a la agencia de asistencia exterior de Estados Unidos Honduras fue una de las primeras 17 naciones elegidas para recibir fondos de ayuda por un total de 215 millones de dólares deuda que tocará pagar al pueblo hondureño con sus impuestos Con una inversión de 176.2 millones al proyecto del Banco Centroamericano de Integración Económica financia la ampliación y mejoramiento de la carretera CA5 Norte en Honduras en el año 2014 que le permite al país contar con una moderna vía de cuatro carriles en beneficio de más de 3.5 millones de vehículos que transitan al año por la zona La carretera forma parte del proyecto Mesoamérica que crea una red de carreteras confiables en Mesoamérica conocida como la red internacional de carreteras mesoamericanas El Departamento de la carretera 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 también una ciudad con un excelente clima miren qué maniobras hay que hacer acá paso de moto para no pagar peaje el otro punto importante, el lago de Yohua después del lago de Yohua, la barca después de la barca, pimienta y después estaremos ya en San Pedro de Chula muy bonito, Siguatepeque aquí hay muy bonitos contrastes también al venir transitando aquí por esta zona están esas nubes descargando toda el agua que han recogido del producto de la evaporación están descargando ahí cerca de este trayecto por donde voy yo pero aquí vamos ya a buen tiempo, a buena hora y a buen paso, a buen ritmo ¡Gracias a todos! ¡Hasta la próxima y a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! en este sector veo que hay muchas fallas geológicas ahorita que se han suscitado las lluvias o podemos apreciar acá se está viniendo este cerro y ya están máquinas arriba trabajando para poder ir descombrando la montaña y que no se susciten acá algunos accidentes siempre me ha gustado documentar acá cuando vengo por acá esa hermosa montaña que está allá al fondo lástima que en el vídeo no sé no se puede apreciar lo extensa que es porque sería bien al fondo pero es una hermosura de vistada la que tenemos acá hermoso hermoso y máxime ahorita que está verde verde muy bonito bonito nuestro país honduras wow ya ya me agarró la lluvia acá mira aquí sí está la brisa está brisando lo que yo decía lo que yo me imaginaba cuando venía allá que por él siempre aquí por el lago de yohoa tiende a caer brisa una pequeña brisa que nosotros le llamamos acá chis chis este es chasquido del chis 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 que molestan molestan pero aquí vamos aquí vamos documentando esta travesía en época lluviosa que no es cualquiera no es cualquiera que se atreve a venir manejando de moto siempre con la precaución de vida pero ya nos agarró la tormenta acá pienso yo que sólo es una pequeña nube que ha descargado una pequeña porción de agua pero hay que venir con mucha precaución también a ninguno le recomendaría que ande alta velocidad así como van a un biker ahí no nunca nunca aquí el cemento el asfalto está bien liso 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 con facilidad una llanta se puede barrer acá hay que tener todos esos cuidados de venir viajando en motocicleta también hay que ser responsables a la hora de conducirse porque en casa no nos espera nuestra familia tal vez solo solo sea aquí una pequeña fracción de la carretera más sin embargo cerca del lago de yohoa siempre tiende a llover me imagino yo que por las montañas siempre hay humedad bastante ahí en el lago de yohoa muy cerca ya del lago de yohoa también otra región donde suele hacer presencia a la lluvia voy a detenerme un poquito ahí adelante para para guardar mi teléfono porque se puede mojar creo que aquí más adelantito hay un bonito café me quiero detener ahí se ve bien bonito desde la carretera ahí es precisamente ahí miren un espectáculo la verdad miren qué bonito es un contenedor prácticamente aquí voy a asegurarme que no se hundan aquí está miren se llama barista coffee vamos a ver qué hay buenas por donde se extiende por aquí o por allá la moto pasan carros por ahí miren qué bonito es un contenedor prácticamente me dijo que estacionara la moto ahí atrás vamos a darle por acá vamos a detenernos por acá me detuve un momento aquí en este lugar está bien bonito acá es un servicio de autoservicios de venta de café ustedes pueden ver acá se llama barista coffee queda aquí muy cercano a la moto este al lago de yohoa muy bonito ya hay un poquito de sol y voy a continuar mi recorrido hacia el norte de honduras muy bonito 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 hay que venir a apoyar a estos emprendedores y aquí pues ya comienza lo que es la sección del lago de yohoa donde tenemos que ir con bastante precaución porque generalmente los fines de semana acá hay bastante afluencia de personas que vienen a comprar al lago de yohoa comida o que vienen saliendo de algunas excursiones del litoral atlántico de honduras las playas de tela o moa y ceiba se detienen acá ahí al fondo podemos ver miren el lago de yohoa hay una muy bonita vista desde acá impresionante impresionante hay un mirador también por aquí cerca miren una belleza del lago de yohoa y al fondo impresionante belleza y esa i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.